Con ibuprofeno, no quieren curar, con ibuprofeno, no quieren curar, ciclofenaco pa' tu clase enfermera, oigan doctores, para que estudiaron, oigan doctores, para que estudiaron, si usted estudiaron fue para engañar los pueblos, oigan doctores, para que estudiaron, si usted estudiaron fue para engañar los pueblos, con ibuprofeno, no quieren curar, ciclofenaco pa' tu clase enfermera, oigan doctores, oigan doctores, para que estudiaron, si usted estudiaron fue para engañar los pueblos, oigan doctores, para que estudiaron, si usted estudiaron fue para engañar los pueblos, oigan doctores, para que estudiaron, si usted estudiaron fue para engañar los pueblos, oigan doctores, para que estudiaron, si usted estudiaron fue para engañar los pueblos, si usted estudiaron fue para engañar los pueblos, con ibuprofeno, no quieren curar, Oigan doctores, para que estudiaron Y ustedes estudiaron fue para engañar los pueblos Y ustedes estudiaron fue para engañar los pueblos Oigan doctores, para que estudiaron Y ustedes estudiaron fue para engañar los pueblos Y ustedes estudiaron fue para engañar los pueblos Con ningún profeno, no quieren curar Con ningún profeno, no quieren curar Y que penas no pago en la enfermedad Y que penas no pago en la enfermedad